José Manuel Aguirre Ortega, subdelegado agropecuario de la ANSEMARNAT en Nayarit, duda que los señalamientos que se han vertido en contra de frutas y hortalizas mexicanas tengan que ver con problemas fitosanitarios, como ahora intentan hacer creer al indicar que las papayas detectadas con salmonelosis en la Unión Americana salieron de los huertos de México, por lo que dijo no descartar la posibilidad de que se trate nuevamente de una competencia desleal al ver la desventaja en cuanto a calidad y producción de frutas mexicanas se refiere. Es un asunto que se vuelve recurrente, ya ha sucedido en otros años con melón, con papaya, frutas y hortalizas en general que se van a los Estados Unidos, que bueno cuando hay competencia con el producto que genera el propio país, se buscan situaciones que no necesariamente responden a una cuestión fitosanitaria de manejo de inocuidades no controladas. El país tiene 10, 12 años trabajando con procesos de inocuidad que buscan que las empresas que empacan, que movilizan fruta a los diferentes mercados del mundo, entre ellos Estados Unidos, realicen procesos de sanitización de las áreas de trabajo, de mantenerles a los trabajadores zonas para que realicen sus necesidades fisiológicas y zonas de lavado y limpieza que les permiten llegar a la fruta de nueva cuenta sin problemas de contaminación. Es el caso que bueno, tenemos años que no se presentaba esta situación. Antes de concluir la entrevista, el subdelegado agropecuario de la CEMARNAT en Nayarit indicó que todo apunta a que esta situación tiene que ver con el celo o la traba de tipo comercial e indicó los puntos y los motivos por los cuales nuestro Estado está exento de responsabilidad en cuanto a salmonellosis en sus frutos se refiere. Estos procesos normalmente tienen manera de trazar la ruta que transitó de la zona de producción a la zona de consumo. Esto se llama trazabilidad, que nos permite saber de dónde surgió ese empaque para que efectivamente se revise y se corrija lo que pudiera estar mal. Pero nosotros pensamos que estamos trabajando correctamente en México y que lo que se genera no es motivo de riesgo para la población del mundo. Nayarit en este momento no tiene procesos de exportación de papaya, no es un producto que pudiera ser nayarita. Entonces nosotros creemos que en abono a lo que comentaba hace un momento estamos debidamente instalados, instaurados en procesos de inocuidad que impedirían que fuéramos motivo de riesgo para la población. Gracias por ver el video.